Promovido por la Fundación Alapar y en colaboración con Fundación Fuenteagria y la Asociación Laborbalía, la primera edición del proyecto tándem de formación en alternancia con el empleo llega a su fin. 31 jóvenes con discapacidad intelectual, de los 32 que lo iniciaron entre las sedes de Madrid, Ciudad Real y Puerto Llano, completarán con éxito todas las etapas del proyecto, acreditando así haber adquirido las competencias laborales necesarias para desempeñar funciones como operadores en procesos de digitalización. Tras una fase formativa de tres meses y un contrato laboral de 15 meses de duración, habrán puesto a prueba los conocimientos y competencias adquiridas, colaborando a su vez en la digitalización de los fondos documentales de cuatro entidades del tercer sector y dos administraciones locales. El haber aprendido a digitalizar, encuadernar, a usar programas informáticos que no recordaba, como Excel, Word, Access, PowerPoint, saber más sobre la documentación y el trabajo con mis compañeros. Me llevo muchas cosas en esta experiencia laboral, como por ejemplo el sentir la sensación de tener un trabajo, como también el tener muchísimo más cuidado en lo que hago y digo. Y bueno, de experiencia laboral más en digitalización, atención al cliente y coiquí, y bueno, muchísimas cosas más que me quedan por aprender. Desde esta experiencia me llevo que he conocido gente nueva, he hecho un vínculo con esas personas, también he hecho algo por primera vez en mi vida que es trabajar y la verdad me da bastante miedo, pero me estoy adaptando poco a poco. Pues me veo trabajando, tengo tres opciones, en el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, en la Utrade o en la laboralía ayudando a personas con discapacidad. Me veo trabajando en una oficina pública o en el Ayuntamiento, poniendo en práctica la digitalización, la impresión o la supervisión de propios documentos. Cuando termine el proyecto Tandem, me gustaría estar en una empresa en la que mis actitudes sean buenamente consideradas y pueda poner en práctica lo aprendido. El Fondo Monetario Internacional afirma que la diversidad en los equipos de trabajo aporta ventajas competitivas, incrementa el nivel de compromiso de los empleados y eleva la productividad. Superar los prejuicios relacionados con las personas con discapacidad no solo es un deber moral, sino que revierte en los resultados finales de las empresas. Me gustaría decirles a mis compañeros que si lo que quieren es obtener una primera experiencia profesional, que esta es una gran oportunidad y que después habrán aprendido mucho para futuros trabajos. Bueno chicos, pues esto ya se ha acabado. Hemos terminado este trabajo después de un montón de meses. Ojalá tengamos suerte en el futuro que nos aguarda y ojalá podamos desarrollar estas habilidades que hemos aprendido en el futuro. Cuidaros mucho y nos vamos viendo. Hasta la próxima. El proyecto Tandem se ha desarrollado bajo el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, financiado a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea y gestionado directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!